Todo el momento porque ya lo escuchamos hablar, conversamos, nos contó su historia de vida, pero ahora sí, queremos escuchar su hermosa música, su hermosa voz, canta acá en Altavoz, en Tecnópolis, para arrancar este viernes, bien arriba, Rodrigo Tampari. Arriba los palmitas de todos, dale. Arriba, 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 arriba. ¡Bien! Yo sé qué pasó en mi vida, yo sé que se fue y no volvió. Quiero sacarla, quiero arreglarla entera de mi corazón. Yo sé qué cambió en su vida, porque tu fuiste la decisión de abandonarme, de alegrarse por completo de mi corazón. Que ya no me sabe, que hoy no puedo, no le puedo confesar, le voy a buscar, para mí un mundo nuevo. Que ya no me busque, yo que tengo miedo, que pueda encontrarme, solo y confundido, llorando por su amor. Lo cantar en casa, como dice. Porque vos, se nota que no me querés, y yo me dedico al amor. ¡Arriba! ¡Arriba! Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brincar Y ya no quedarme Sin esperanza ¡Oh! Sin esperanza Tal vez ¿Cómo dice a ver? Porque en voz Se nota que no me quieres Y de animarse Te pico al amor Se nota que no me quieres Se nota que ya no hay amor Y de animarse Y yo me te pico al amor 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 Porque en voz Se nota que no me quieres Se nota que ya no hay amor Te pico al amor Y yo me te pico al amor Se nota que no me quieres Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al amor Suena y dice ¡Como! ¡Oh! 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 Quiero al escuchar al oído Tantas cosas beciosas Estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te fraor Eres todo lo que deseo Que me haces muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Pero es la razón De mi existir Amor, por favor Y nunca me faltes Porque tú eres todo Para mí Y nunca me faltes Nunca me calles Que sin tu amor Yo no soy nadie Y nunca me faltes Nunca me calles Que sin tu amor Yo no soy nadie ¡Como! ¡Oh! ¡Como! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Es caminante! ¡Muyibo! ¡Polva, polvo, polvo, polvo! ¡Fatítate, que te muero! Vaya Lupita, vaya con mamá, vaya con mamá, increíble, increíble, impresionante Rodrigo, qué linda vos, no me quiero sentar, no me quiero sentar, ahora estamos dos remanitas, arranco el viernes de ahora, qué manera de transpirar Rodrigo, bueno vas a estar cantando me imagino te va de gira, no? Sí, sí, ahora paramos porque faltan nada más que siete días para el estadio Luna Park, este 10 de diciembre, viernes 10 de diciembre, así que estamos con todos los preparativos para esto, ensayos de acá, me voy a ensayar con toda la banda, porque bueno hay un show de dos horas, que nada voy a tener invitados de lujo, va a estar acompañándome el señor Lito Vital en el piano, vamos a hacer un segmento de acústico, vamos a presentar una canción que estamos haciendo, estamos produciendo con Lito una balada, estoy muy feliz por esto porque Lito era un sueño, para mí hacer algo con él y bueno me invitó a su programa que sale también por la misma señal, por TV, por TV pública, cantamos Rezo por Vos de Charlie, qué lindo, y bueno la gente me decía cuándo, 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 bueno en el Luna Park, lo van a poder escuchar en vivo esta canción maravillosa, versionada a este formato, piano y voz, bueno también presentando esta canción que estamos produciendo con él, va a haber invitados, no voy a dar los cantantes invitados porque va a ser sorpresa, ahí va, ahí estaremos, un show muy colorido, un show de mucho cambio de vestuario, de una puesta en escena tremenda, nada, muy lindo todo, de verdad que estoy muy feliz, es el primer Luna Park que hago, así que va a ser una experiencia tremenda. ¡Vamos Rodríguez, a la Luna! Me encanta. Porque sigue llenando estadios, y sobre todo, sabés que llenándonos a todos los rincones de la Argentina con alegría. Totalmente, totalmente. ¿Y cuál es la primera que te pide la gente, Rodrigo? Canciones, fue difícil, es una canción que la hice para mi primer disco, el disco de Solista, es una canción de señor Pablo, ay no recuerdo su apellido, pero es la artista que la canta, que es una amiga mía y un tremendo talento de Chile, la señorita María José Quintanilla. Cuando escuché esta canción, me encantó y dije, la quiero hacer, lo hablé con ella, estábamos de gira en España, me acuerdo, y las orquestas de España la hacían, y digo, amigas, está sonando tu canción en España, vamos a hacer algo, hicimos esta versión que también, ya superó los 100 millones de reproducciones, y es la que más pide la gente, junto con es tan grande este amor. Bueno, ¿te parece si cerramos con esa? Sí, pero pará, antes yo le quiero agradecer a la familia Cerantoni que nos ayudaron a darnos este lujo acá en el programa de las Jueves Jueves, en el país de tener la campanita. Gracias, Pabrito, por supuesto, pero pará, quiero decir una cosa, Rodrigo, porque, viste, estamos en Tecnópolis, nosotros los viernes hacemos el programa acá, y la gente que está recorriendo por Tecnópolis puede venir a ver el programa, como en este momento, y la gente que convocaste, están todos parados filmándote, nunca tuvimos tanto público como en este momento, pará, pero les quiero preguntar, a ver, ¿tienen ganas de que cante de vuelta, Rodrigo? Sí, 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 no, si le pone un poquito más de ganas, quizás canta, voy a preguntar de vuelta, voy a hacer de vuelta, ¿tienen ganas de que cante, Rodrigo? Sí, sí, ahí está, ahora sí, señores, señores, va a cantar, fue difícil, y yo quiero ver del otro lado del público a Sandra bailándola con todas, ¿eh? A todo el mundo, por supuesto, claro que sí, entonces, señores, señores, Rodrigo, gracias por haber venido, recordamos, 10 de diciembre de Luna, pará, Diciembre, viernes, 10 de diciembre a las 9 horas, por Ticket Portal Compran las Entradas, ya no queda nada, así que apúrense, y bueno, nada, nos vemos el viernes. Un lujo ha sido tenerte acá en el programa de los jóvenes de todo el país. Por favor, a ustedes por la invitación, a los chicos, gracias, a todo el país, gracias, de verdad, un placer. Señoras y señores, cerramos entonces este bloque con Rodrigo Tapari, fue difícil, Rodrigo, acá, en los dos. ¡Dale, Sandra! Fue difícil entender que ya no me querías Que era el error haberme entregado tanto a ti ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Y lo cantan en casa también ¡Vamos! ¡Vision! Si usted bien, pues el mal que te puede invulgar Ya lo nuestro pasó Ya lo nuestro pasó ¡Me rompiste el corazón! Y no volveré Ya no volveré Contigo Ya no Diviérdete Relájate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Como amarte a una mujer ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes Nada de nada Fue difícil de entender que ya no le querías Llegaron, me ha venido en privado tanto a ti Fui feliz en cada una de tus crueles bendigas Pero ya no, ya sé que tú no me querías Y las palmas arriba, las palmas arriba ¡Vale! ¡Hey! ¡Oh! ¡Cómo es! ¡Ese! Si estoy bien, pues si mal Lo que me puede importar Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Y ya no Divertete, relájate Eso sí que lo haces bien Y tienes tanto que aprender Como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada Y un viejo Fue difícil de entender que ya no le querías Que ir a verlo Haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías Muchas gracias familia Nos vemos el viernes ¡Chau! Estadio de una par Este viernes 10 de diciembre Los esperamos a todos Pero ya no Ya sé que tú no me querías